Me Puedes Tejiste sutilmente algunas redes que fueron atrapando mi existencia Conceder que a veces esta lucha es despareja Porque en amor hay uno que avasalla Y hay otro que se calla y que se deja Por eso temo que me puedes Y voy a caminar por las paredes En tanto en tu locura yo me enredé Y muera mi altivez pero en tu boca Y al final la triste conclusión De perder la propia estimación Y de oír gritar al corazón Lo mucho que me puedes Me Puedes Me Puedes Y voy a caminar por las paredes En tanto en tu locura yo me enredé Y muera mi altivez pero en tu boca Y al final la triste conclusión De perder la propia estimación Y de oír y gritar al corazón Lo mucho que me puedes 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 Me Puedes